Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Fuensaldaña, en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León, estamos ante el castillo de los castillos. El castillo de Fuensaldaña. El castillo de Fuensaldaña presenta en su interior distintas maquetas de distintos castillos de la provincia de Valladolid. Es un proyecto de la Diputación, un magnífico proyecto de la Diputación para presentar distintos castillos de la provincia de Valladolid y de esta comunidad de Castilla y León, el cual vamos a visitar y a conocer. ¡Vamos para allá, amigos! Amigos, nos transportamos al mundo mágico de los castillos. ¡Vamos para allá! Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Y que luego vamos pasando hacia adentro. Vamos pasando. Nos encontramos aquí con una fotografía del castillo de Fuensaldaña. Una preciosa fotografía con la luna llena. Aquí viene el castillo de Fuensaldaña, horario de visitas. Abril a septiembre y octubre a marzo cerrado. Muy bien. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá, amigos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Castillo, el proyecto original tiene por favor, claro que no, seguimos, seguimos, aquí dice Noches de Piedras y Lunas, Castillos de la Provincia de Valladolid, Ángel Marcos, entrada, exposición, entramos, pasamos aquí, dice Noches de Piedras y Lunas, Castillos de la Provincia de Valladolid, Ángel Marcos. Aquí vemos paneles informativos que nos hablan de los castillos, vídeos, montaje, aquí vemos el castillo de Urueña, con una fotografía hecha de Noches. Y aquí vemos el castillo de Villafuerte de Sebas, en este castillo también hemos estado, otra fotografía hecha de Noches. ¿Es que usted es del día? No, 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 usted es particular. Sí, sí, soy particular, sí, le indica en los letreros, le indica la información, que desea. Nada, aquí tenemos otro panel iluminado del castillo de Montealegre de Campos, castillo de los Alburquer, una preciosa fotografía con la luna llena, donde hemos estado, hemos visitado de día y de noche, y hemos disfrutado de él. Aquí tenemos otra fotografía preciosa de Torlobatón Castillo de los Comuneros, el famoso castillo de los Comuneros, en casi perfecto estado de conservación, donde se grabó la película del Cid, que la protagonizó Charlton Heston, actor muy reconocido de Estados Unidos. Aquí tenemos el castillo de Campos, castillo de la Mota, iluminado también con la luna llena, precioso. Ahí tenemos una foto de Alaejos, con la luna llena, así nublada. Seguimos, y aquí tenemos el castillo de Tiedra, castillo de los Tellez de Meneses, castillo de Tiedra, también foto hecha por la noche, foto iluminada. Aquí tenemos una preciosa foto de la luna, con las nubes, desde Fuente del Sol. Un pueblo de la provincia de Valladolid llamado Fuente del Sol. Aquí tenemos el castillo de Medina del Campo, donde anuncia noches de piedras y lunas, castillo de la provincia de Ángel Marcos. Seguimos, amigos. Aquí tenemos distintas fortalezas, castillos. Tenemos Villavelliz. El castillo que tenemos ahí arriba es de Villavelliz. Una preciosa fortaleza. A continuación, tenemos Villavelliz de Campos, el cubo. Este es un cubo de Villavelliz de Campos. A continuación, Fuensaldaña. Esta es una foto del castillo de Fuensaldaña, que es donde estamos actualmente. Estamos en el interior del castillo de Fuensaldaña. Aquí tenemos Encinas de Esqueba, el castillo de Encinas de Esqueba, en el cual también hemos estado, de día y de noche. Continuamos. Perdón. Aquí tenemos Tordeumos, el castillo, o lo que queda del castillo de Tordeumos, con la luna llena también, ahí a la derecha. El castillo de Iscar, que también hemos estado en el castillo de Iscar, también iluminado por la noche, con la luna por detrás. Precioso, preciosa fotografía. Aquí tenemos Villalba de los Alcores, el castillo de Villalba de los Alcores, que lo hemos visitado también recientemente. Muy compacto, muy compacto, preciosa foto de noche, con la luna entre las nubes. Y aquí tenemos el castillo de San Pedro de la Tarce, o lo que queda del castillo de San Pedro de la Tarce. Anocheciendo, iluminado, precioso. Seguimos ruta, amigos. Aquí nos indica Medina del Campo, castillo de la Mota de Medina del Campo, que lo tenemos aquí más ampliado. Seguimos, amigos, seguimos ruta. Vamos a subir estas escaleras metálicas a otra planta, que accedemos a otra planta. Hola, hola. Aquí tenemos una maqueta de uno de los escudos. Y aquí nos informa acerca de los escudos, los distintos escudos. Escudo de Alfonso Pérez de Vivero. Analizan los señores visitantes que el castillo de Fuenzaldaña enciende a sus puertas en diez minutos. Escudo de Dávila de Guzmán. Escudo de Juan de Vivero I, el pizponde. Y aquí tenemos el castillo de Fuenzaldaña, amigos. Seguimos, seguimos ruta. Castillo de Fuenzaldaña. Aquí nos informa. Fuenzaldaña es uno de los castillos bajo medievales de Castilla, que mejor representan el poder. Aquí tenemos una maqueta del castillo de Fuenzaldaña. Y dice, asómate a la vida en el castillo. Y en el interior vemos, por estas mirillas, la vida en el interior del castillo. Cómo era en aquella época, la vida en el interior del castillo. Aquí tenemos otra mirilla en otro departamento del castillo. Cómo era la vida en otro departamento del castillo. Aquí tenemos otra. Donde vemos cómo era la vida en el interior del castillo. En otro de los departamentos. Impresionante, amigos. Seguimos, seguimos camino. Seguimos ruta. Aquí están proyectando en este muro una de las estancias del castillo. Cómo estaban amuebladas y ambientadas en la época medieval. Seguimos, amigos. Perdón, muchas gracias. Bajamos para abajo, amigos. Amigos, y desde aquí nos despedimos hoy. Desde el castillo de Fuenzaldaña, en la provincia de Valladolid. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Adiós.